En exclusiva en Impolíticamente Correcto, el encuentro entre Mantequilla y su más acérrimo crítico, Marciano Block. Sí, en este mismo set, justo ahora, van a ver face to face a Mantequilla defendiéndose de las acusaciones de Marciano Block y este último tratando de desmontar los recursos, la retórica de Wilkin García, mejor conocido como Mantequilla. Y de ñapa, atención producción, al final vamos a ver lo que no salió en el video original. Una ñapa es al final, quédense hasta el final porque van a ver un crudo donde la cosa por poco se sale de control. ¡Aplausos! 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 ¿Quién quiere que me va a marear a mí? Nacido en los minas yo, que va a venir a marearme loco. Esto no se trata de dónde naciste. Mira qué pasó, mira qué pasó. Somos de la misma isla, de las islas Quiqueya, tú y yo somos del mismo país. No, somos muy diferentes. No importa el lugar. Somos muy diferentes, yo no podría vivir, yo no podría estar caminando debiéndole 3 millones de dólares a la gente. Ahí es donde está el fallo de tu mente. Ahí es donde está el fallo de tu mente. Entonces ve mi capacidad, ahí va la tuya, la tuya es limitativa y la mía es demasiado grande. Por eso es que tú no puedes compararte conmigo. Hay que llevarlo al manicomio, no hay manicomio, cerrarlo al manicomio aquí. No hay manicomio aquí entonces. Hay que llevarlo. Tú le debes mucho dinero a la gente. ¿Por qué tú vienes encondido a la entrevista? ¿Cómo así encondido? Responde por lo que tú vienes encondido. Vamos a mi pueblo, tú y yo ahora mismo te reto. Tu pueblo está diciendo porque tú sabes que viajaban, te llamaban a poner el vuelo. Está ridículo. Tú tenías que venir con tiempo hermano. No, no tengo tiempo, yo tengo que ir para que de disfrutar. Tú estás escondido, tú llegaste aquí escondido. Oye, Neody. ¿Por qué Neody no publicó nada de que tú venías? Porque te iban a estar esperando. ¿Tú viste lo que le pasó a tu hermano ayer? ¿Eh? ¿No viste lo que le pasó a tu hermano ayer? ¿Qué le pasó a mi hermano? Que lo estaban esperando para aplicar. Hay que ver quién pagó eso. Es reto, señora, a ese que estaba donde mi hermano. Que ven y trae recibo públicamente. Apotá que no tiene recibo. Apotá que no tiene recibo. Apotá que no tiene recibo. Aquel es quien lo está financiando. Cuando viene a ver, fuiste tú mismo que lo financiaste. Para que esté esperando a ver. A mí me gusta como él habla. Porque dice cuando viene a ver. ¿Usa esa frasecita? Estoy utilizando este lenguaje coloquial. Que quise ser que tú entiendes. ¿Tú entiendes? Por eso te estoy diciendo así. Ya. La mantequilla. Él va a terminar, eh. Cuando uno se despede de un puestazo. No, yo sé que tú va a tener. Prepárate. Así como tú te pones nervioso. Yo no quisiera. Porque yo estoy haciendo pida de cuartos con mantequilla. Lo digo aquí. ¿Cuál es mi cámara? Dame mi comisión. Pida de cuartos. Tú que tanto criticas a mi demás. Tienes que dame mi chelito, mi comisión para yo. Ayúdame. Para yo avanzar para pagar ese pueblo más rápido. Porque tú has hecho mucho cuartos conmigo. Oye, una pregunta. O sea, tú has hecho mucho dinero conmigo. Curiosidad. Curiosidad. Aquí entre nosotros. Real. Real. Tú le pagaste a la gente de Capicúa. ¿Eh? Tú le pagaste a la gente de Capicúa. Ellos hicieron sus inversiones públicas. Pero antes de eso, tú no le pagaste. No, no, no. Nada, claro. Aneudi, una pregunta. ¿Cuánto yo te ofrecio? No, no, no. Es una pregunta. Y es lo que pasa. Pero ellos invirtieron entonces. Claro que sí, hermano. Aneudi invirtió también en mantequilla. No, Aneudi no ha invertido. Él tiene eso. Él estaba pensando. Mira, yo me molesté con Aneudi. Yo solo iba aquí de frente. Con entrevistas. Porque es muy silencial. Porque es que Aneudi es un tipo muy recto. Aneudi es un tipo. Aneudi yo lo veo. Yo digo. Aquí viene el hombre recto. Y contigo era con una mantequilla. No, porque es que él aboba a la gente. Él me quiere abobar a mí. Ustedes no se han dado cuenta. Él me quiere abobar. Pero no. Sí, mira. Yo no abobo a la gente. Y yo no estaba ready. Yo tengo 20 minutos. Nunca andé corriendo. Tú sabes por qué. Tú sabes de finanzas. Una pregunta. Tú sabes de finanzas. Más que tú. A que tú no sabes. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o el tiempo? Una pregunta de finanzas. El tiempo. Eso no es de finanzas. Eso no tiene que ver. Oye. Señor, atención. El hombre que sea de finanzas. El tiempo no tiene que ver con finanzas. Atención. Cuando tú vas a tomar un préstamo. El banco te dice. ¿A qué tiempo? Estoy hablando. Estoy hablando. Marciano. Jorge decía que el dinero es todo tiempo futuro posible. Yo sé. Pero lo que yo quise decir es que eso no tiene que ver con finanzas. Oye. Porque en la finanza lo muy importante es el dinero. No el tiempo. El tiempo. Está bien. No vamos a hablar de eso. El banco no te cobra el dinero, Marciano. Hablemos de las 600 personas que te andan buscando para picarte ese tema. El banco te dice. ¿A qué tiempo usted va a tomar su préstamo para saber qué tiempo te va a cobrar? El banco lo que te cobra es el tiempo. ¿Qué tú comes en el día? Oh, mi hermano. Yo soy domiciliano. ¿Qué tú comes? A mí me quedaba muy bajado. ¿Será en la comida? ¿Qué tienes? El banco de plátano. El banco de plátano en la mañana. ¿Tú tienes mucha gente alrededor tuyo que te dicen que sí para todo eso? No, hermano. Lo que pasa es que nosotros no formamos. ¿Qué tú haces con el dinero? Yo te doy a ti un millón de pesos. ¿Qué tú haces? Marciano, a ti públicamente yo te reto. Dame un millón de pesos. Te voy a dar dos en 30 días. Ni un gano. Y tú y mamácelos. Sí, es mentira. No, hermano. Lo que pasa es que es muy fácil, señor. Ni dinero de monopolio. Es que yo necesito entender qué es lo que tú haces, no que tú me lo multipliques. No, no. Lo que pasa es que es muy fácil criticar y hablar de algo que usted nunca ha probado. O sea, vamos a hablar con programas, no con teoría. Es muy fácil. Es un programa de barra. Teóricamente. Claro, yo te entiendo. Esa es tu industria, como te lo había dicho. Este ni Alejandro. Alejandro se pone a pelear con él ni Alejandro. Porque este mareja mucho. Hazme cualquier pregunta. Yo te hago una pregunta directa y tú vienes a saltarme a mí con que el tiempo la vayas. No, gracias a Dios que aquí tú no vas a poder editar el video ni ponerlo rápido. Esto cuando estamos conceptualizados. No, porque aquí te tengo hablando rápido para que no me duerma. No, es que no me duerma. Yo me he dado cuenta que tú eres un tiguerón. Tú duermes. No, porque qué sé yo qué. Para dormir a la gente. A mí me tiene que hablar rápido y responderme. ¿Qué tú haces con el dinero? No me ha respondido esa pregunta. ¿Qué tú haces con el dinero? ¿Qué yo hago? Sí, yo lo invierto y gano. ¿En qué? Nada más, ya no te voy a poner esto. ¿Quién fue el que dijo? No, no, no. ¿En qué? No me vengas tú. Pero yo te voy a responder esa pregunta. Esto es para que se rías. Pero no para que inviertas. Pero yo te voy a hacer esa pregunta. Alguien dijo. Lo bueno es que ya se le cayó la vaga. No, no, no. Eso es lo bueno. Que ya me hagan dinero. Porque cuando yo antes que se vaya el año. Le pague al pueblo. Esto ya es. 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 Esto ya es entretenimiento. Esto es entretenimiento y para que se lo disfruten. Pero. Lo bueno es que nada de lo que se diga aquí. Va a motivar a un ser humano en el planeta tierra. A que le de cinco pesos a este tipo. Señores. Pero retamos públicamente a Marciado. Que invierte un millón. Para que vengan 30 días a cada uno. Ni loco. Ni loco. Porque ahora que lo hacemos con ese millón. Él le va a resolver. Él le va a resolver. A un pequeño porcentaje del que le debe. Y después yo voy a tener que esperar 30 días. Como un huevón. A ver cuándo él me va a devolver dinero. Cuando él quiera. Por eso es que tú no puedes llevarte. Y que quédaselo a él. Oye. Estoy hablando aquí. Acércame aquí. Mira que fácil señores. Eso es una pirámide. Y por eso es que las pirámides son ilegales. Porque se caen. Léete la ruga metódica de René Descartes. Por ejemplo. La ruga metódica tiene que saber. Para tú hablar de algo. Tú tienes que comprobarlo. Tú no tienes. Ni argumento necesario. Para tú hablar de mí. Porque tú no lo has probado. O sea. Tienes que probar. Ahora. Si yo te fallo. Si yo te fallo. Tú tienes razón. En hablar lo que estás diciendo. Es que tú no me vas a fallar a mí. Es que no es así. Es muy fácil. Porque la boca habla. ¿Sabes por qué tú no me vas a fallar a mí? Con un tigre loco. Yo vengo de donde tú vienes. Tú sabes por qué tú no me vas a fallar a mí. Pregúntame por qué tú no me vas a fallar a mí. Pregúntame por qué tú no me vas a fallar a mí. Claro. Él me va a pagar a mí. Me lo da. Él lo saca de debajo de la tierra. Porque él sabe. Ya le demostré a Marciano. Y las 600 personas que le debe 2 millones. Páganle a esas 600 personas. Ahora tú estás diciendo lo que yo le debo. Ahora retrocede el tiempo. Y todo el que ganó dinero conmigo. Y todo el que prosperó conmigo. Eso es una pirámide. ¿Cuántas personas fueron? Eso es una pirámide. ¿Cuántas personas han progresado en mi pueblo? Eso es una pirámide. Eso es una pirámide Marciano. Tú ves. No es una pirámide. Es el mejor modelo de invención del planeta diario. En la República Dominicana hay un problema. Después vamos a abrir el manicomio. Una vaina donde lo encerremos tranquilo. No en la cárcel. Así es. Pero una vaina donde lo encerremos tranquilo. Para tratar esos trastornos mentales. Y tenemos señores. Que evidentemente se ven. Que también abrir conocimientos superiores. Para personas que tienen limitaciones de conocimiento. Puedan adquirir nuevos conocimientos. Porque yo entiendo que. Quizá a los conocimientos que salen fuera. Y que rompan riesgos. Les llaman locos. Lo entiendo en tus limitaciones. Ciertamente. Hay un paradigma. Económico. Que se basa en la escasez. Escasez. Gerenciar recursos limitados. Y un modelo que es lo opuesto. El potencial. Y que no existe la escasez. La escasez. Pero nosotros científicos. Yo no se si mantequilla. Está en esa línea. I don't know. Tu que dices. Garciano. Yo digo. Que el no le va a poder pagar a nadie. Y yo digo que le voy a pagar a todo. Yo no me. Yo no me. Yo voy a ver. Que tu vas a hacer cuando le pagas a todo. Yo quiero ver eso. Yo no me puedo salir de eso. Porque. Y que tu haces. Una pregunta. Si el le paga a los 600. Tu le das millon. No. Tu no. No no no. Yo no tengo. Yo tengo mi dinero bien invertido. Yo no tengo que darle dinero. A una persona. Que yo lo. Nada mas de verlo. No me inspira confianza. Ah ok. No porque. Tu sabes que hay un tipo de falacia populum. Verdad. De que ah no. Porque todo el mundo metió dinero ahí. Que quiere decir que el tarif. Eso es falso. Tu sabes que eso es falso. No personal. No. Yo estoy hablando de tu negocio. Yo no he dicho nada de tu mamá. De tu papá. Yo estoy hablando de que. Yo no he traído dinero. Donde. Que yo dije. Que yo dije tu persona. Vamos a decir. Que yo dije tu persona. Como de hecho. Mira. Osea ya tu me estas. Condicionando. No porque. Es que tu. Tu te das cuenta. Cuando yo me doy cuenta. Si. De verte. Hablar. Yo me doy cuenta. De que tu no sabes. Lo que estas hablando. Tu te metiste en una piramide. Si tu sabes que era una piramide. Cuando tu fuiste a los coques. Tu no sabias que era una piramide. Que es una piramide. Tu sabes que manchada. Cállame la boca. Que es una piramide. Yo creo que ya tu estas. Argumentando cosas. Ya yo te rete. Ya yo creo que lo que tu estas diciendo. Oye. Que es una piramide. Que es una piramide. Tu sabes que es una piramide. El me va a hacer la misma pregunta a mi. Mira. Tu ves que duro. Tu ves que duro el es. En los debates. Dale. Que es una piramide. Una piramide simple. Para que la gente entienda. No va a entrar en ciencia. Una piramide. Piramide. Osea. Que tu tomas carta de dinero. Y con el mismo dinero de la gente. Le paga al nuevo inversionista. Tu lo estas entendiendo. Viste. Viste. Ustedes vieron eso. Si. Lo grabaron. Si lo grabaron. El lo dijo mal. No lo dijeron. El lo dijo mal. Por ejemplo. No se le paga al nuevo inversionista. Es al revés. No no no. Lo dijo mal. Tú. Anel y Santo me de un dinero. Ajá. Ajá. Luego. Yo le hago una promesa de pago a Anel y Santo. Vamos a decir. Hay que fecha. Ese dinero yo lo tengo en la mano. Ajá. Luego tu me das un dinero. Y yo te hago una fecha de pago a ti. Ajá. Y quizá. El porcentaje es más alto que yo te voy a ver. Entonces. Comparte el dinero de Anel y. Se esta metiendo en su fórmula. En su fórmula. Viste que. No no. Comparte el dinero de Anel y yo voy a comprarla quizá para pagarla. Viste que. Una pirámide. Tu viste. Es algo que no tiene. En que hacer inversiones. En que hacer inversiones. Y con el mismo dinero que le entra. Pueden pagarle a otro que le. Yo me voy a disfrutar de este video cuando yo lo vea. Yo me lo dejo. Y tu sabes que invento la pirámide. Viste como él metió la parte el mismo. No la metí. Dijo que le ofrezco un porcentaje diferente. Esa parte no es de la pirámide. Esa parte la que has de tu. Tu sabías que es el banco. Déjame. Déjame. ¿Qué es el banco ahí? ¿Me puedes dejar decir esto? Ok. ¿Me puedes dejar decirte esto? Si. Tu viste como te pausé en vivo. Me pausé. tú mismo metiste las patas explicando lo que es una pirámide déjame explícate porque cuando estaba explicando una pirámide el primer error que hiciste lo dijiste al revés bueno si lo dije al revés somos malos pero si tú sabes tú tengo un debate tú no te puedes equivocar y después cuando hablaste del funcionamiento hablaste de un diferente porcentaje que eso no lo hace en la pirámide eso lo haces tú y por eso era que tú atraías más personas ya lo que tú estás diciendo ya no cabe en este debate ya yo te arresté allá atrás hermano ahora si te muestro allá atrás tienes que estar diciendo realmente verdad yo creo que ya vamos a hablar de otra cosa tú has sido engañados vos por eso te pregunté por eso que se cae en la pirámide porque ya llega un nivel de gente si tú ves eso yo te lo explico tú más nunca te vas de este país digo hay que poner el pan porque ahí se va de mañana porque tú vas a ver tú vas a ver un negocio que es un resultado que tú no te imaginas no cabe en la mente de un humano eso rompe todos los paradigmas y rompe toda la estimación económica pausa en el video y ríganse un poquito y después seguimos hay ya una cantidad de asociación con la realidad ¿qué le estás diciendo? déjame hablar yo te dejo hablar tú tienes que dejarme hablar déjame yo desglosar por eso es que es mejor yo pausate en el video para yo poder explicarle a la gente bien lo que él está diciendo tú lo estás viendo en vivo aquí no es que bueno aquí lo estás editando el equipo y atención vean los dos videos tanto de impolíticamente es lo que trata y el de Maciaro porque en el de Neudi no va a estar editado pero Maciaro no tiene un celular yo le dije al que no grabe que no grabe que soy exclusivo de Neudi que Maciaro no tiene un celular ahí quítale el teléfono date respetada a Neudi quítale el teléfono y pégase dale un fuetazo no 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 eso es porque es la exclusividad y voy a decir que el verdadero video está en el programa de Neudi y Santos ese celular no va a leer ya la reacción de él tú tienes que hacer una reacción él cree que de este mismo de este mismo corte él cree que es inteligente él trata de de explicar algo de todo lo que conozco es superior a mí un sentido cuando usted quiera yo puedo hablar yo puedo hablar él dice cosas que no se conectan con la realidad como lo que dijo que él me dice la fórmula y yo me voy a quedar aquí son cosas que son tan ridículas no hay otra palabra para describirlo que por eso es que el público se ríe con eso y por eso es que es funny y por eso es que el nombre de la mantequilla si él hubiese salido con el nombre de Wilkin Guerrero nadie le hace caso Wilkin Guerrero Wilkin Guerrero tú te confundiste Wilkin Guerrero la misma confusión la misma entonces él trata él trata de jugar pero lo que él trata de jugar es dentro de lo que él cree como realidad y él dice cosas tan obscenas y fuera de la realidad que mucha gente prefiere creerlo y mala gente que ya le dio dinero a ti nadie te defiende ok tú sabes eso me avisa cuando me toca mi turno pero te hago una pregunta tú sabes que a ti nadie te defiende tú sabes que a ti nadie te defiende vamos a salir a la calle para que tuve el sentimiento de tu pueblo lo que la gente defiende es la esperanza de que él le pueda regresar el dinero y yo le voy a decir una cosa él no le va a regresar el dinero yo sí le voy a pagar ustedes se dieron cuenta vean la entrevista otra vez donde él dijo ay a los que ya sacaron el 100% tú sabes lo que quiere decir cuando él dijo eso de que hay lo que ya tienen el 100% ahí es donde está su dinero porque eso es la definición del libro de una pirata entonces tú no me has seguido se le pagó te he seguido hay antecedentes de por qué nosotros como compañeros retrocedimos los pagos hay una relación de eso cuando el banco me bloquea la cuenta cuando me levantan las campañas mediáticas una pregunta yo creo que como tú eres un mago de la finanza yo quiero saber déjame déjame un puntito déjame un puntito déjame un puntito el dinero de usted se lo dio al que él le prometió un 100% antes de que usted llegara entienda eso que él no tiene dinero se le ve se le ve que no tiene el dinero cuando tú quieras hablar hablaste de conocimiento porque no está yo quiero hablar de conocimiento es conocimiento ahora yo voy a pasar a quedarme callado exactamente ahora me gustó busco una macota ven que te voy a enseñar ven busco una macota para que anote que te voy a dar clases ¿quién fuiste tú o sea la luz que dijo que que no hay negocio en el mundo que pueda dar un 30% cambia el cd no no pero espérate el cambia el cd y no va a salir de todos los videos que movimos él no va a salir de ahí quiero enseñar para que te vayas con conocimiento nuevo para que pueda enseñar allá en tu canal de youtube una pregunta a ver si tú quiero saber si estoy hablando con un hombre que tiene conocimiento financiero no con un simple youtuber quiero saber si estoy hablando con alguien que tiene conocimiento yo que quiero hablar de conocimiento no hay controversia pero tiene dos minutos en introducción ¿cuál es el porcentaje mayor que el negocio mejor en la vida puede dejar o sea ¿a qué porcento tú crees que un negocio el límite del porcentaje el negocio mejor a lo más que llega es a X porcentaje yo quiero saber eso va a depender del negocio ¿no hay negocio que es un 100% en la vida a 30 días? ¿cómo a 30 días? no hay yo te demuestro que en este país hay negocios el tuyo no te voy a demostrar simple negocio simple de nuestro país pero eso no hay a 30 días ¿por qué? voy a tener que déjame explicar demasiado hablar de desconocimiento mira en este país hay gente te voy a poner un negocio simple que no es el límite ejemplo un carro choca ¿no? en este país se da eso aquí hay buenos pintores buenos hombres chocó un carro si el dueño del carro decide venderlo chocado y hay una persona que es un emprendedor y se lo compra chocado el muchacho que le compra el carro es un pintor le compra el carro ya el carro como no él entiende que ya no sirve que no vale la pena se lo compra por un de un precio muy menor o sea un precio casi dado como un buen dominicano y ese pintor repara ese carro lo pone nuevo y lo vende en un buen precio ¿qué por ciento dejo ahí? el muchacho el carro le dio dame 50 mil pesos por ejemplo y él le dio 50 mil pesos por el carro lo pintó bien gastó 100 mil pesos 150 y el carro lo vendió en 300 mil pesos ¿qué por ciento ese me hace? un carro que alguien en este país se da eso señores un negocio en este país típico pues todo eso todo el mundo es millonario un carro que tú puedas comprar en 50 mil le va a vender en 300 mil claro hermano que si en este país ¿y cuántos carros tú has arreglado? no no yo te estoy enseñando negocios que si pueden dejar el 100% y que tú puedes duplicar el dinero otro ejemplo que yo puse por ejemplo una mejora aquí le llaman mejora a esa casa que tú compras que están en mal estado y tú puedas tú tienes poder adquisitivo porque tienes suficiente liquidez para enfrentar cualquier compra y tú compras esa casa yo decía le haces una remodelación y la puedes vender por el valor que tuviste te ganaste quizá un 40% del valor en 30 días ves que hay negocios que te pueden dar un 50% un 40% estoy hablando de mi país te puedo poner mil ejemplos de negocios de cómo nosotros podemos generar el 100% de cómo podemos generar un 50% de cómo podemos generar un 20% dependiendo de la visión de inversión que tú tengas y no tiene que ser pirámides y no te estoy diciendo la fórmula esa es la que tú quieres esa es la grande ya yo le expliqué bien bonito y tú sabes que eso es así de acuerdo dominical le explico ahora lo que él está tratando de hacer tratando de marearlo pero déjame hablar por favor déjame hablar por favor tú sabes por qué él está mareando porque está mencionando negocios que él nunca en su vida ha hecho este tipo no sabe lo que pone un blog déjame hablar para explicarle a la gente para no pausarte por favor nunca una casa un blog nunca ha comprado un carro él no sabe lo que es eso él tiene talaje de mecánico él sabe lo que es que compró un carro y es en el mundo fantástico que él va a prometerle a todo el mundo porque él dio un caso hipotético de que tú tal vez compres un carro dañado lo repara y si tienes suerte tú lo vas a poder vender pero eso no se va a tardar 30 días eso no se va a hacer suerte primero tiene que ver que tanto carro dañado eso puede suceder con uno o dos carros pero no puede suceder es un negocio que se hace en los años de país eso sucede lo que él dice eso sucede es una falacia también no me acuerdo el nombre porque porque en verdad sucede puede suceder con uno o dos carros al mes pero no puede suceder con cualquiera que venga a simplemente darte el dinero no va a suceder y no es real porque si no todo el mundo fuera millonario tan simple como él lo pinta es para que ustedes vean la desasociación que tiene él con la realidad él se imagina las cosas pero pregúntale ahora ¿cuántos carros tú has reparado? tú no sabes tú no sabes una falacia generalizada también ¿cuántos carros tú has reparado? ¿cuántas casas tú has reparado? ninguna por lo menos a tu vida la compañía lo dice la compañía lo dice por lo menos si aquí te has sentado conmigo Toxicro y Toxicro me viene y me dice que Toxicro al mismo él ha dicho que no se le saque ese porcentaje de la casa el mismo Toxicro que acaba de cometer un error pero déjame hablar caíte en tu trampa te voy a demostrar que tú estás hablando y empezaste a hablar si Toxicro viene y se me sienta aquí y me dice no porque mira yo agarro un planteo una casa pam 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 y yo le saco tanto yo digo diablo si te creo ¿por qué? porque Toxicro tiene como 144 casas 144 apartamentos pero una gente que no tiene señores ni ni tenía una finca rentada rentada una villa tú ves que tú te confundes la vida ay que lindo tenía una villa rentada te va a dar un ejemplo a ti de que cuando le saco una casa vamos a ser realista una pregunta tú has inventado alguna criptomoneda tú has inventado pero una pregunta todo el que invierte en criptomoneda fue porque él la creó y que sabe hacer criptomoneda hermano la gente invierte en negocios que entienden que son seguros y que tienen proyecciones que van a ganar tú no tienes que inventarte una cosa los grandes inversionistas del mundo invierten en compañías que no han creado nunca quizá nada más solamente ven cuando ven sus estados financieros ven sus utilidades ven cuáles son sus ganancias de esta compañía como quieran dame un nombre la bolsa de valores por ejemplo no no un nombre tú dices un inversionista mencionaste mucho inversionista a ver un nombre ok vamos a hablar de compañías que están en la bolsa de valores no 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 tú dijiste inversionista dame un nombre compañías que cotizan en la bolsa de valores un nombre ¿cuánta gente? un nombre te pedí de alguien tú dijiste inversionista que invierte en cosas que no conocen dame un nombre yo no sé si Aneudi me permite mencionar marca Aneudi tú se le permite es un canal que trabaja con marca no me puede hablar de Warren Buffett dale dale es un nombre tú conoces Warren Buffett ajá sí dime Warren Buffett Warren Buffett es un especialista en creación de negocios de ingresos residuales tú sabes que son ingresos residuales estoy hablando de imparate estoy hablando de imparate atención economista estoy hablando de negocios de ingresos residuales ya entienden que estoy hablando con una persona que nunca ha tomado un libro de finanzas una persona que nunca ha conocido de finanzas solamente una persona una persona que solamente vive de la controversia y vive de lo viú especulando cosas que no sabe yo le estoy hablando de conocimiento financiero tú sabes que el único nombre que él mencionó fue el que tú dijiste ustedes se dieron cuenta de ese libro psicológico el código del dinero remosazo ha leído el libro el código del dinero ¿en qué le invirtió? Robert Kiyosaki que es muy famoso padre rico padre pobre ay Dios mío me sacó el arma de Robert Kiyosaki tú has leído a Dan Smith las riquezas de las acciones un hombre que quebró en el domino cita mis libros para yo saber si estoy hablando quien no lee no tiene derecho a la palabra cita más que es un libro para yo otra vez si estoy hablando con una persona que vale la pena debatir porque yo necesito debatir con gente que tenga conocimiento técnico conocimiento financiero el hombre no me ha citado un solo libro de finanzas yo le puedo citar 1500 libros antes que nada llévate una lista de unos libros para que te lo lea primero después venga de nuevo al país a debatir con gente escribe padre rico padre pobre Raúl Kiyosaki las riquezas de las naciones de Dan Smith el código del dinero de Raymond Samson se te están acabando cliente para siempre de Carl Seward ajá sigue ya se te acaban la paradoja opinión contra la opinión de quién de quién por ejemplo de quién de quién se le acabaron los cinco libros se le acabaron la paradoja de quién de quién se le acabaron los cinco libros tú viste es todo él tiene todo el hombre marico de Babilonia tú tienes que ir te lo ha de ir a negocio de quién era tú que tenías que estar sentado a negocio de quién por favor necesito debatir con él él dijo los cinco libros junto con los cinco actores ¿qué es un activo? ¿qué es un activo? marciano yo soy contador de profesión ¿qué es un activo? yo estoy debatiendo vale que no sabe yo me tengo que ir a mí me encantaría que dame pero yo creo que es un activo que es un vacío que es un capital vamos a hablar de ciencia ustedes vieron yo quiero hacer una reacción a este video señores yo estoy hablando de conocimiento marciano no ha dicho nada cinco libros cinco libros con cinco autores y después ya no hay más ¿cuántos más autores? ¿tú quieres que te siga asistiendo a un autor? sigue ¿eh? sigue el hombre quiere quiere parecer es que hay un autor ahí que te puede revelar la biblia se le acaban los cinco libros ok te voy a hacer este libro más grande ¿sabes lo que es la biblia? yo sabía que venía con la biblia a él no se le podía quedar la biblia no se le podía quedar la biblia es el libro más grande yo estoy de acuerdo con eso por eso yo creo que marciano es ateo ¿tú entiendes? ¿tú te entiendes? voy a revelar una idea de la fórmula señora atención voy a revelar voy a revelar para que marciano se vaya voy a revelar una pista una pista para que vayan leyendo señora léase a Jeremia 33.3 Lucas 19 y Mateo 25 no era un video de mantequilla si no sale a la biblia no era un video de mantequilla por ahí empieza señores yo me tengo que ir me encantaría quedarme aquí despedazando a este man si usted invierte en una persona como esta si usted le da 5 pesos pero él no quise invertir de ahora en adelante verdad es más desde que salió el primer reportaje es su culpa cuando él se le desaparezca con el dinero o cuando un loco o cuando alguien desesperado como las madres ahora mismo embarazadas que le están pidiendo a este tipo que le regrese el dinero estamos pagando ya como la madre eso lo dice tú de boca claro como la gente desesperada ayer fue gente señor ¿tú sabes dónde viene esa gente? de Sabana Grande ya tuvieron que coger hay gente que han grabado videos diciendo yo vine wey pero allá atrás ¿qué es lo que pasa? hay gente que vinieron que él los citó yo estoy del lado de ustedes de que este charlatán los cita y no aparece hay más de 10 mujeres que él ha citado y nunca aparece así que si ya usted decide depositarle a él y que déjame ver tomarse el chance usted sabe que ese dinero no lo va a ver más nunca lo siento por lo que confiaron señores ustedes ven como marciaron después yo voy a ver que tú hables yo voy a ver que tú hables si tú vas a cerrar para ver si tú puedes convencer a la gente claro que sí después de ver todo esto si ya usted decide entrarle dinero ya es culpa de usted usted no puede ir a pedirle al gobierno a que haga algo ni nada de eso ya eso es culpa de usted y vuelvo y digo lo siento por lo que confiaron en esta persona que metieron su dinero y ahora él mismo no sabe cómo le va a pagar yo espero con suerte que él pueda conseguir casi 3 millones de dólares esta misma persona que está aquí conseguir 3 millones de dólares no para él para pagarlo que él tenga esa capacidad mental y de liquidez para pagarlo eso es una desasociación con la realidad que él tiene cada vez que él dice que él lo va a poder hacer bien señores eso él estuvo hablando midiendo su capacidad ahora yo voy a hablar midiendo la mía ustedes saben que Marciano en su reacción cuando está haciendo reacción él casi a veces se pone malo y eso entonces ustedes tienen que estar preparados ese día que yo termine con el último inversionista en Sabana Grande antes que se vaya el año pagando ese dinero yo creo que Marciano le va a dar un infarto porque yo ya no voy a tener más contenido de que hablar porque como él le gusta hablar cosas negativas y ya de mí lo que se tiene que hablar son cosas positivas yo creo que él no va a tener más contenido para seguir haciendo dinero con nosotros también decirle que nosotros sí vamos a cumplir con eso y que nosotros tenemos la herramienta y tenemos la capacidad para producir dinero y que nuestro negocio no es una pirámide y que nosotros le vamos a cumplir a todo aquello y ya está demostrado a Marciano quise demostrarle aquí que estamos en vivo él no trajo su creyón no trajo su pisar y su calculadora científica detrás de ahí de esa cortina de este escenario iba a demostrar que sí yo tengo la verdad pero él no quiso señores pero era con el compromiso de que él tenía que hacer inversiones entonces ya estamos hablando ya Marciano fue ya Marciano fue totalmente totalmente descubierto señores no aceptó el reto solamente vino a mi país me dijo acá que quería un autógrafo mío y que era un enviador mío y yo también yo también soy fan de Marciano yo soy fan de Marciano y dame decirte que Marciano es una buena persona y que nada es personal señores Marciano es un gran amigo aunque yo le esté dando la mano no, no, vean te vean por cierto me ha dado mucha felicidad te agradecemos eso Marciano aunque yo le esté dando la mano yo no le estoy dando dinero que gracias a ti cuando nosotros logremos cumplir con Sabana Grande Boyaca todos esos suscriptores tuyos que quizás son de diferentes países tú lo que hemos abierto es un nuevo nicho de mercado y nos llevaste de nuestro negocio a otras fronteras a otras mares y a otros océanos muchas gracias Marciano gracias quien es el bueno y quien es el malo esto es como la pelea no, no, no quien es el bueno y quien es el malo no diga que es la pelea tú me vas yo te voy a hacer una pregunta tú me respondes pero rápido no hay problema rápido yo tengo un avión esperando quien es el bueno y quien es el malo yo soy el bueno y tú eres el malo a cuánta gente yo le debo y a cuánta gente tú has ayudado no, no, no a cuánta gente yo le debo ok tú no tienes que ayudar a cuánta gente tú le has impactado la vida yo ayudo gente yo ayudo gente enséñame yo no tengo que publicarlo eso me hace buena persona yo publicarlo si yo voy a regalar una ambulancia yo no tengo que publicarlo ni andar con un cochecito en ambulancia que si o que entonces yo soy malo porque yo no es como tú en un canal distorsionando la información ahí si tú eres bueno en eso tú eres bueno distorsionando dale como que yo distorso bueno por ejemplo tú dices que lo mío no funciona no funciona porque tú le debe a 600 personas y por qué tú te has preguntado el por qué yo sé por qué yo no tengo que preguntar pero tú no sabes el por qué yo no tengo que preguntar pero primero que tú tienes que saber si hay un error o hay una o antes de eso no es personal no para la mía para la mía para la mía que lo vean a Neudi para esa para la mía esto no es personal no es personal pero tú sabes que tiene muchos problemas personal así como vale brother te están buscando loco pero por qué tú tienes vamos a ver por qué te están buscando qué edad tú tienes marcial yo sí me veo que tú qué edad tú tienes yo sí me veo que tú ok tú tienes que analizar tú estás ok el principal bueno tú te has basado en el mal por eso digo que tú eres el mal ¿por qué? tú te has basado en el problema solamente tú eres el mal de 30 segundos tú vas a hablar 30 segundos yo hablo 30 segundos porque no no puedo margar dale tú te has basado en el problema solamente tú eres el tipo que estás haciendo críticas como destructivas ¿cómo qué? claro que sí pero tú insistas a esa población a hacer cosas malas a que me metan presos entonces ¿qué pasa? tú tienes que buscar los ríos tú quieres ser objetivo tú tienes que decir ¿por qué será que hubo un fallo en el negocio de mantequilla? tú nunca te has preguntado eso yo sí me lo he preguntado yo tengo la respuesta yo lo expliqué con una pizarra tú eres un sabio ¿tú sabes por qué separar tú sabes por qué separar nada de la vaina? sí porque no te ha llegado más gente no no díselo a la gente no te ha llegado más inversión ahora ahora vamos a hacer algo muy importante tú andas con el creyón y la tú andas con los tres creyones y la pizarra lo iba a traer jurado yo te explico allá atrás pero cuando yo te demuestre eso aquí a la gente tú tienes que decir que sí que funciona en tu canal eso es mentira ¿cómo que es mentira? brother mira eso tú me estás poniendo una condición no eso no es una condición que no tiene sentido alguno porque tú me estás diciendo yo te voy a mostrar algo el cual ok déjame hablar déjame explicarte algo espérate tú me estás diciendo yo te voy a mostrar algo pero tú tienes que decir que es real y esa maldita condición yo tengo 5 años yo no soy mi hija ¿con qué trabajas en una compañía por ejemplo una entidad financiera o una marca ¿con qué trabajas? tú no sabes cómo trabajas en una entidad financiera yo sé que tú no sabes pero yo te puedo enseñar por ejemplo ¿con qué trabajas? con imágenes porque por eso es que hacen publicidad Ana Mark y la compañía pero tú tú me la quiero destruir sin conocerla la imagen yo lo que he hecho yo lo que he hecho videos de la gente reaccionando la misma gente tú nunca has hecho un video positivo ¿qué es el positivo de Mantequilla? ¿qué es el positivo de Mantequilla? Mantequilla llega a un pueblo el pueblo empieza a avanzar a prosperar primero Dios después Mantequilla la calle está toda ruta todavía la calle está igual yo no vi el avance ¿cuántas casas hizo Mantequilla? ¿cuántas casas yo estoy haciendo? no, no ¿cuántas casas hizo Mantequilla? ¿cuántas pensiones a infelices nosotros a través de 3.14? tú eso es mentira vamos a mi pueblo un día te invito a que vayamos a quien está disfrutando de esas pensiones a quien está disfrutando de esas construcciones yo te invito a mi pueblo personal para que tú no empieces a hablar ni especular mentiras para que vayas personal y veas las construcciones es un problema aquí y él ha convencido a mucha gente con eso porque él se lo cree no, lo que pasa es que la verdad es la verdad es difícil oíte y como se ve la verdad y la verdad vamos a la libre o sea tú mira la ambulancia se la quitaron llevaban a un infeliz ahí se la quitaron en el medio del camino por no pagarla y tú te haces y tú crees que te pones contento con eso tú te pones feliz con eso tú sabes yo no me pongo feliz es una realidad por no pagar la ambulancia te la quitaron pero cuánta vida esa ambulancia está salvando y un pueblo quizás producto de un sector que no es el sector mayor ignorante cómo es posible que van a atacar a la ambulancia una ambulancia que es el pueblo eso es para salvar vidas tú estás hablando con el que más te ha estudiado a ti a mí tú eres psicólogo no pero se ve la naturaleza la loquera tuya se te ve hay mucha gente que no te lo dice déjame decirte un dato muy importante ya que tú estás hablando solo lo loco construye los caminos de los que un día los sabios tienen que recorrer de los que un día de los que un día no te lo dice no te lo dice ¡Gracias!